Diane Fossey siempre sintió la llamada de África. Durante años, su deseo de viajar a este continente se dieron de bruces con una realidad económica, que no le permitía vivir la aventura. Pero esto cambió en 1963, cuando decidió gastar todos sus ahorros para pasar siete semanas descubriendo estas tierras de las que tanto había escuchado hablar. En su primera vez en África, la norteamericana recorrió Kenia, Tanzania, la República Democrática del Congo y Rhodesia. En este viaje conoció el trabajo de famosos naturalistas y quedó prendada de los gorilas de las montañas. De vuelta a Estados Unidos, se convenció de que debía llevar a cabo su sueño. Y así fue como tras ocho meses estudiando Swahili y aprendiendo sobre los primates, en 1966 Fossey, con el apoyo de la National Geographic, se instalaba en África, primero en el Congo y meses más tarde y de forma definitiva en Ruanda. El resto es historia, la historia de una persona que consiguió conocer a los gorilas como nadie lo había hecho hasta entonces, estudiarlos en profundidad y denunciar ante el mundo la situación en la que se encontraban. En este video veremos la interesante historia de Diane Fossey, la mujer que vivió entre los gorilas. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Diane Fossey lo tenía casi todo en contra. Los gorilas no estaban habituados a la presencia de humanos. El Congo vivía entre conflictos bélicos y crisis políticas. Muchos de los locales, incluyendo a los causadores furtivos, no aceptaban su trabajo. Y durante sus primeros años, Fossey tuvo que estudiar a los gorilas en soledad, sin ningún tipo de apoyo o compañía. A pesar de todo ello, la zoologa no se rindió. Fundó un centro de investigación que con el tiempo atraería la atención de estudiantes e investigadores de todo el mundo. Y consiguió que los gorilas la aceptaran como una más. Gracias a su creatividad y a un método de prueba y error, pudo convivir con ellos, ganándose su confianza y aprenderlo todo sobre su comportamiento. Sus avances fueron publicados periódicamente en la National Geographic. Ante la repercusión que ganaron sus artículos, la revista le envió al fotógrafo Bob Campbell para que dejara constancia audiovisual del trabajo de Fossey. Ambos mantendrían una relación muy intensa durante su tiempo en Ruanda, llegando a vivir un breve romance. En 1983 se publicó Gorilas en la Niebla, un libro que expone todas las observaciones de Fossey durante su tiempo con los gorilas. El libro fue un gran éxito, siendo adaptado al cine en 1988 y ayudó a concientizar al mundo sobre la delicada situación de los gorilas de la montaña. Como firme defensora de los derechos de los gorilas, durante toda su vida de investigadora, se opuso de forma radical a la caza furtiva y a la explotación turística del área. En cuanto al turismo, Fossey defendía que éste interfería en sus estudios y que podía alterar la paz de los animales. En la actualidad, la propia fundación que creó promueve turismo responsable, y todos los hoteles alrededor ofrecen trekking con gorilas, lo hacen de una forma sostenible y apoyando la protección de la especie. Pero lamentablemente, el final de esta famosa investigadora fue trágico. Se cree que su férrea oposición a la caza furtiva fue una de las causas de su muerte. El 26 de diciembre de 1985, Diane fue atacada brutalmente en su cabaña. Su cráneo fue partido en dos y su cuerpo lleno de moretones y heridas y hacía junto a una escopeta con municiones equivocadas. Su caza estaba desordenada como si hubieran buscado algo, pero todos los objetos de valor se encontraban en el lugar. En un primer momento se sospechó de los cazadores furtivos, con quienes tanto luchó la investigadora. Sin embargo, la idea se descartó entre sus colegas. Otros, en tanto, sospechaban que pudo ser una conspiración del gobierno debido a las constantes acusaciones de Fossey, así como su oposición al turismo en la zona, el cual utilizaba su nombre e investigaciones para atraer más público. Fossey sabía que su vida estaba en peligro, por lo que siempre dormía con un arma cerca de su cama. De hecho, a muchos les sorprendía que no la hubiesen querido matar antes. Lo único cierto es que en 1986, Wayne Richard Maguire, un científico norteamericano que estudiaba bajo la tutela de ella, fue declarado culpable en ausencia por la muerte de Fossey, en Ruanda. Es importante ser consciente de la importancia histórica de personajes como Diane Fossey, una mujer que dejó su cómoda vida como enfermera en Estados Unidos para seguir su pasión por África, que eligió una causa y dedicó su vida a conocer a los gorilas, estudiarlos y protegerlos. El tiempo que pasó con ellos abrió nuevas líneas de investigación y una fuerte conciencia global sobre su delicada situación. Poco ortodoxa, activa y terca en sus ideas, como quiera que sea descrita, Fossey tuvo éxito. Actualmente viven en la montaña de Virunga unos 480 gorilas, 880 en todo el mundo. Los gorilas son los únicos grandes simios cuyo número está aumentando, a pesar de que hasta ahora la especie sigue clasificada en peligro crítico de extinción. Su legado ha sido acogido por asociaciones como las que llevan su nombre, los gobiernos nacionales de estos países y la propia industria turística, que se encarga de invertir dinero y esfuerzo en proteger a los gorilas. Si te gustaría profundizar un poco más en la vida de Diane Fossey, te recomendamos ver la película del año 1988 titulado Gorilas en la niebla, protagonizada por Sigourney Weaver. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.